La asambleísta Soledad Vela. Gracias, Presidente. En relación al proyecto que estamos tratando en estos momentos, hay ciertas precisiones que se deberían observar en el informe de mayoría que creo que se han comentado en este plenario. En el artículo 1, que reforma el artículo 14 de la ley vigente referente a las instituciones del sistema de educación superior, el informe de mayoría no observa lo que claramente señala el artículo 352 de la Constitución. Esto es que el sistema de educación superior está integrado por las universidades, escuelas politécnicas, los conservatorios de música, es decir, estas instituciones, los conservatorios, tienen el carácter de educación superior siempre y cuando, como dice la Constitución, estén debidamente acreditadas y evaluadas. Y este error se repite en casi todos los articulados que nos presenta este informe de mayoría. Por otra parte, en el artículo 2, que reforma el artículo 24 de la ley vigente, se vuelve a caer en la inobservancia del artículo 352 de la Constitución y además me permito hacer notar que en este artículo que se titula distribución de recursos, en la reforma planteada se están eliminando los parámetros que deben ser tomados en cuenta para la distribución de los mismos que constan en los incisos 3, 4, 5 y 6 de la ley vigente. Por tanto, se está eliminando la intención de incentivar la eficiencia académica y cumplir con el Plan Nacional de Desarrollo. Y se elimina también la forma de cómo se deben distribuir los recursos para las instituciones educativas superiores que han sido creadas e incorporadas a la distribución de fondos. Por tanto, se está afectando el objetivo de este artículo. En el artículo 5 del proyecto, que reforma el artículo 66 de la ley vigente referente a los requisitos para ser rector o rectora de las instituciones de educación superior, en el informe se disminuye el tiempo exigido de experiencia docente de 5 a 3 años. Es importante que en la comisión se analice que el disminuir el tiempo no es procedente, tomando en cuenta que la función que desempeñan los rectores o rectoras de las instituciones de educación superior deben cumplir con cierta experiencia que estaría dada mejor a los 5 años. En el artículo 6, que reforma el artículo 82 de la ley vigente y que regula los requisitos para el ingreso a las instituciones del sistema de educación superior, se está eliminando el requisito de que los estudiantes de los conservatorios superiores e instituciones de artes tengan el título de bachiller. En este sentido, hay que recordar que la Constitución, en el artículo 344, señala que hay cuatro categorías de educación, que serían la inicial, la básica, el bachillerato y la educación superior, y en el artículo 352, se mencionan a los conservatorios que han pasado la evaluación y la acreditación como parte del sistema de educación superior. Por su parte, en el artículo 95, la ley orgánica de educación superior, señala como responsable de la acreditación, acreditación al Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de Calidad de Educación Superior. Es decir, que todo nos lleva a que la naturaleza de los conservatorios evaluados y acreditados tienen el carácter de instituciones de educación superior. No olvidemos que en el artículo 44, literal B, de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, se regula el llamado bachillerato artístico, como aquel que comprende la formación complementaria y especializada en artes, siendo escolarizada, secuenciada y progresiva. Es decir, que este bachillerato, que se aprecia a la Ley de Educación Intercultural, se convertiría en el requisito previo para la especialización superior en los conservatorios evaluados y acreditados como instituciones educativas superiores y no se podría eliminar el requisito de ser bachiller, pues sobre ello podríamos decir que es algo inconstitucional y estaría en contra de la ley. En el artículo 7, que reforma el artículo 89, referente a los aranceles para los estudiantes en las instituciones de educación superior particular, cuando se dio el debate de la ley, yo mencionaba la necesidad de que las universidades particulares establezcan pensiones diferenciadas para sus estudiantes de acuerdo a una evaluación económico familiar y vuelvo a insistir en este momento en el tema, porque el artículo actual en el segundo inciso solo dice que los aranceles deben ajustarse a los parámetros generales que establezca el Consejo de Educación Superior, tomando en consideración el nivel y calidad de enseñanza, el pago adeudado de los docentes, los costos de investigación y la extensión de costos de servicios educativos e inclusive el desarrollo de la infraestructura, pero nada se dice de la situación económico familiar de los estudiantes y de la posibilidad de que con estos pagos diferenciados puedan continuar sus estudios. Gracias, Presidente.